El unido que estiró en mi tierra Mataron en Copaquín, no fue el invierno de la ciudad Tu lunes por la mañana, te invasión a sus torturas Ya me volví a Copaquín, arreglaron las torturas Cuando llegó a Copaquín, ya me alcanzaba tomando La música era teniendo la que estaba tocando Cuando lo vi, llegué a mi amor, quizá lo voy a tomar Conmigo tienes el dinero, el que tu carrera ha gastado Me contestó, traíselo sin sombrero Pa' pasar bien en Copaquín, no necesito dinero ¡Gracias! Música Alguien me dijo, a bailo no te vayas a dormir Si se da cuenta No digues Nos vamos a divertir Para la canción Ay, no hay no llorales Cuando iba a la media pieza Comenzaron a arribar Y por ahí Que cayó Cayó sobre la noche Le pindaron Dos pistolas Su parte Su carriera Por el ruido De la sierra El vino Su alegría